Una novia en Uruguay, usted es un marinero, una novia en cada puerto. No, no, nada que ver. Una chica en cada puerto. Yo me acuerdo de esta caminata, donde iba así con ella y las cámaras. Ella mira para atrás. Ella mira para atrás como diciendo, nos están enfocando bien si no lo hacemos de vuelta. Pero digo... Ahí va, ahí va, ahí está. Ahí está ella. Diosa ella. Sí, es muy bonita, es muy bonita. ¿Es amiga de Bianca o no? Es que yo no lo sé, no hablamos de eso. ¡Oh! Preguntémosle. A ver, por favor, ha venido, por favor, que la quiero conocer personalmente, Amelina... ¿Usted la conoce, Ángela Amelina Carvalho? ¿La conocen? Producida. Entra derecho, pasá, pasá. No, no, no. Producida. Diosa. ¿Eh? ¿Cómo? Hermosa, hermosa, sí llegó, la trajeron de Uruguay, la invitaron. Que definió, de hecho. Perfecto, te queríamos conocer. ¿Veías todo lo que decíamos de vos? Sí, me llegaban los comentarios, los videos, obvio. Pero ¿cómo lo conociste? ¿Cómo se conocieron? Porque este es medio sanatero. Primero, ¿vos sos amiga de Bianca Iomeniti, la ex novia de él? No, no la conozco. Ah, porque él me decía que hay en Instagram siempre entre los que tienen entre 5.000 y 10.000 seguidores, se juntan todos a Instagram, lo juntan. ¿Qué dice? No sé qué dijo los... Hay una cosa que... No sé, que no la conozco, te juro. Pero ¿cómo se conocieron ustedes dos? Esto es importante saber. Bueno, ¿cómo nos conocimos? En Uruguay. Sí, ¿y haciendo qué? Bueno, Fede fue de DJ a Uruguay. ¿DJ? Sí, ¿sos DJ o no? ¿Es DJ? Está preguntando, ¿sos DJ o no? ¿Se están conociendo? Es raro todo. Sí, a veces pasa música en algunos lugares. Y vos estabas ahí en Minas. Sí, yo tenía que ir a hacer una presencia también al boliche. Y lo viste y dijiste, me gustó. Y estuvimos todo el día hablando, compartimos. ¿De qué hablaba él? Porque es medio... Medio tira frases de autoayuda. De todo, de todo. Porque yo también soy muy de filosofar. Te vimos, te vimos en las redes que sos de filosofar también vos. Y él también se hacía el filosofar. ¿Cómo está transpirando? ¿Tremendo? ¿O hace mucho calor? Yo no llego, yo tengo frío. Sé que sé. Y entonces, y después... Después vi que se fueron al Hotel Conrad. Bueno, en el boliche, es como que, no sé... ¿Qué pasó, Fe? Fue un flechazo para mí. ¡Upa! ¡Ah, bueno! Como ahí. Excelente. ¡Qué limpio! Mal voz, porque vos decís, ¿hay, hay, hay? ¿Cómo algo así? ¿Un flechazo? ¿Está mal dicho? ¿Flechazo? Desde mi época. Sí, bueno, por eso. ¿Pasó un flechazo? De Cupido. ¿Lo reconoció? ¿Tiró Cupido? ¿Tiró la flecha al corazón? Sí. ¿Y el flechazo? ¿Vos la flechaste? No, no, no. Tal vez puede ser que hay gente que no crea, tal vez, el flechazo, pero nos pasó que nos miramos y nos volvimos a mirar y fue como algo lindo, pasó algo lindo. Entonces dijimos, yo le dije, en una situación medio rara, ¿no? Porque... Igual, está. No vamos a decir cómo pasó realmente. No importa, pero le dije, ¿qué te pasa si me quedo? ¿Te parece qué pasa si me quedo? ¿Vamos a punta? Dale, me dice, ¿pero te quedarías? Sí. Fue así, fue así. Mirás, menos mal que vos no tenías novio, no estabas comprometida, nada. No, lo hablamos. Fue, Mel, vos tenés algún compromiso porque mirá que puede pasar un revuelo que no me imaginé que iba a pasar esto. No te imaginaste que podía pasar esto. Tremendo, todo el mundo hablando de eso, es increíble. Y ahí quedaron, no quedaron nada más. ¿Fue ese momento? O vos dijiste, bueno, acá está el amor de mi vida. No sé. ¿Sentiste algo? Es como que estuvimos todo el domingo y el lunes juntos y nos revertimos y quisimos seguirnos conociendo. Qué lindo. Hermoso. Claro. Es bastante más simple de lo que todos lo cuentan. A vos no te jode que todavía él le siga diciendo, perdón, que se meta acá una cuchara. ¿Es necesario eso? ¿Esa pregunta es necesaria? No sabía. Giovanni no. ¿Eh? No es necesario esa pregunta. Pregunta, Marcelo. No se puede preguntar eso. Pero es esta pregunta, Marce. ¿Para qué? ¿Vos sos periódico? No, porque a vos no te jode que sea lago general. Que sea así medio picaflor, así que... Oiga. Que sea un langa acá en Argentina. No sé, yo a Fede no lo conocía, lo conocí y lo que me pasó es que conocí una persona re diferente a lo que veía en la tele. ¿Qué veías en la tele que conociste personalmente? Pues yo lo tengo acá en la tele, no sé qué has visto vos. Y ese es el Fedeval que muchas veces nos gustaría descubrir. ¿Qué viste vos ahí atrás? No sé, en realidad es como que... ¿Etrás de esa fachada que muestra la tele? ¿Qué hay atrás? Es como que nunca lo había visto en realidad, nunca me había parecido atractivo porque lo que veía en la tele era, no sé, algo superficial, como son todos. ¿Y ahí encontraste la profundidad cuando lo conociste personalmente? Cuando lo conocí, sí, tuvimos tremenda conexión, hablábamos de pila de cosas. ¿Por ejemplo? ¿De qué pila de cosas? Yo soy muy de filosofar, o sea, si me pongo a decir ponela... No, pero por ejemplo temas. Hablamos hasta de alquimia, o sea, no... ¡Ah, bueno! Cerróme la dos. ¿Dónde quiero matar? ¿Cómo te quedó? De alquimia. ¿Cómo te quedó? ¿Qué pensabas? ¿Qué vamos a hablar de qué? ¿De volvénse? ¿De qué? No, mirá, hablamos de cosas... Hablaron de alquimia... Perdón. Nuestras dos mujeres jugadas, la del bar también, yo creo que no hay... Se ríe, Flor, y claro que... Hablaron de alquimia. Alquimia, al ver si al... Ustedes saben que son dos celosas que nunca un novio les habló de alquimia. Sí, sí. Pero, ¿qué es hablar de alquimia? ¿Sí? No sé, aprendemos todos. ¿Qué sería de alquimia? No sé, hablábamos de lo que eran las energías, de lo que era... No, pero eso no es alquimia. Perdón. De muchas cosas, de muchas cosas. O sea, las leyes de la vida, no sé. Usted es un ganador. No, cosas que me parecía increíble hablar un domingo con una chica tan linda en Punta del Este, al sol, en un lugar lindo. Me parecía re lindo poder hablar algo así. ¿O no? Sí, loco, ¿no? Claro, acá estamos poniendo lo que es la alquimia. La doctrina del estudio experimental de los fenómenos químicos que se desarrolló desde la antigüedad, ya ahí me perdí. Y a lo largo de la época medieval y que pretendía descubrir los elementos constitutivos del universo. Uy, Dios, la transmutación de los... Todo esto, ¿todo esto para qué, no? El elixir de la vida. Todo esto se resume como que uno lo que tira al universo vuelve y tratar de buscar las cosas lindas. Porque no pensábamos en este encuentro y que sucedió y yo muchas veces me pasa de que me cuido. En el sentido de, si me gusta una chica, yo tal vez no puedo exponerme a decirle, hola, me gustás, me gustaría conocerme. ¿Por qué? Porque en mi país es muy difícil. Entonces... No, no. Ay, el embajador. No, tremendo. El embajador Val es tremendo. Pará un poco con la alquimia. No, tremendo. Te pegó mal la alquimia, vos. ¿Qué? Lo están matando. ¿Lo están matando, no? ¿Está mal lo que estoy diciendo? No, está bien. No puedo hacerlo porque a los 10 minutos se sabe todo. Pasó en Uruguay y fue igual. O sea que... Pero si Uruguay... A ver... Lo que me pasaba a mí adentro, dije, ¿sabes qué? Ya está. Me parece que puede estar bueno este domingo. Me lo voy a tomar. Me voy a pasar un buen fin de semana conociéndote. Y si sacan fotos, ¿qué saquen? Y hasta hubo videos. Y hubo todo... Vos giraste en un momento. ¿Te diste cuenta que había...? Le dije, hay una cámara ahí. Y Fede me dice, estás loca, Meli. Y le digo, te juro. Claro, bueno, perfecto. ¿Y se habló de este romance allá en Uruguay? Sí, es una locura. Todo el mundo me escribía. Es que Uruguay es mucho más tranquilo. Sí, ya sé. Sí, se conozco. Y además tengo muchísimos amigos allá. No pasan estas cosas. Vos tenés a tomar con alguien y no vas a estar en todos lados. Pero vos sos conocida, ya, porque sos una chica en las redes sociales. Sos conocida. Yo trabajo con mis redes, soy modelo y demás. Pero no es lo mismo, me refiero, que acá, como Fede, ustedes tienen 42 millones de personas en Uruguay. Somos ni 4 millones. Perfecto. ¿Y esto ves que sigue? ¿Ves que sigue? ¿Puede seguir? ¿Puede continuar? De parte tuya. ¿Te gustaría? Yo le doy para adelante. ¿Le podés decir algo de lo que hablábamos, cuándo, el martes? O no, no me meto en ese tema. Por. ¿Sí? Porque recién me dijo, no me dices lo que quieras. Me relajé, me relajé. No, porque, ¿qué me pasa? Y perdón, que no quiero, lo que menos quiero es esto, joder una relación que te veo entusiasmada, que te veo ilusionada. Este flaco, divino, nuestro embajador, digo, vas a otro país, algo que no podés hacer. Bueno, estás manejando relaciones internacionales. O sea, bien. Uniendo países, este Mercosur, que por ahí hay dirigentes que nos fomentan, porque sin embargo nos estamos peleando, y con las crisis que hay en la región, que acá haya puntos de encuentro, es muy importante. Cuando hay crisis en Bolivia, cuando hay crisis en Chile, que de repente esta unión de argentinos y uruguayos se produzca a través tuya, yo lo valoro mucho. Lo que quiero decir, este señor, nuestro embajador, a su ex, le decía el martes, le sigue escribiendo. Entonces dice por ahí, mirá, Bianca, ojalá algún día, qué bien que estás en esta foto, le comenta. Ojalá algún día podamos volver a conectar. Si usted quiere conectar con Mel, no puede conectar con Bian. ¿Es Mel o Bian? Bian, Mel. Conectar internet. Capaces de relaciones abiertas. Opa, ¿usted de relaciones abiertas? ¿Puede ser? Puede ser, pero no es el caso en este momento. Estamos conociéndonos y es re lindo. Arrubó. No, no. A Rubén. No, no, no. No, no, no. Dame una, vas a hacerme un pase porque estoy como ahí intentando tener algo lindo con ella. Y si le escribo y se hizo público porque Bian lo contó, me parece bien si quiere contarlo, no es mi forma de ser. Pero al contarlo, la realidad es que es re sincero decirle a una ex, te veo muy bien, ojalá algún día, no quiere decir la semana que viene, ojalá algún día podamos volver a conectar porque de verdad terminamos bien. Perdón, Marcelo. Está bien, está bueno terminar bien con ella. Sí, Flavio. La señorita tiene muchas frases escritas en la espalda. Sí, totalmente, está toda escrita. Ah, usted tiene frases escritas en la espalda. Ah, pensé que en el Instagram. No, Mami. Ah, otra vez. ¿Tenía la campera? Tenía una frase. Ah, ustedes escribir atrás las frases. Bueno, me encanta que hayas venido, vas a ver el baile acá con la señora Lourdes Sánchez. ¿Te gusta cómo baila Fede? Sí, bailan re lindo los dos, tremenda pareja. ¿Te ves algún día acá en esta pista bailando? No sé. ¿Bailás? No soy bailarina, pero sí se baila cuando era chica. Bueno, perfecto. Bueno, perfecto. Mirá a los Fede y después te voy a pedir tu opinión, ¿ok? Perfecto, gracias. Mel, muchas gracias. ¡Vamos, Mel! Tremendo. ¿Cómo la vio? ¿Cómo la vio la futura? Yo la verdad que no entendí lo de la alquimia. Si vos todo el tiempo me decís que odiás todo lo que sea signo, nos jodías todo lo de la cena. No, no. No están hundiendo, chicos. No, lo tuyo. Vos tenés una labia, tenés una labia. Me cuesta encontrar a alguien con tanta parla. Ayudalo, Marce. ¿Eh? Una genia, una genia. Una amiga. Un día para hablar de alquimia te quedaste en Uruguay. Bueno, señoras y...